Y a todos en casita se nos enviamos al ritmo de cupi y sabor Saborcito, ahora A todos los seguidores de la Atención Ortega que están conectados ahí en la página Saluditos, dale Mauri Sabor, sabor, sabor Gracias Eugenio, compañeras A.G.U.R.A. Y a Sal Carmen, Zanelana Oye, échale, Pedro Chavarría Oye, gordo Y nos vamos hasta La Chona, Nuevo León La Atención Ortega Sabor, sabor, sabor Se le riza Y puro Remex Music Que pasa el ritmo de cumbia, se llama La Osa Que la podemos traer en todas las plataformas digitales Sabor, sabor, sabor Y pedrito Chavarría Río, río, río Salve Río, río Dios mamá Salve Roberto Castillo Salve Roberto Castillo Música meno